Oigan, vamos con el campamento de Rayados, porque dicen que los Rayados ya aprendieron la lección. Sí, de lo que fue el inicio del torneo pasado. ¿Será? Qué bueno. Vamos a ver. Buena rola. A pesar de tener un gran cierre de torneo la campaña pasada a Monterrey, no le alcanzó para calificar. Es por ello que Rayados aprendió la lección. Desgraciadamente uno o dos puntos no calificamos porque dejamos ir al inicio del torneo pasado muchísimos puntos. Y hoy creo que estamos conscientes que no creemos que nos pase eso. Estamos conscientes de que tenemos que tener un buen inicio. Llevamos dos victorias, contentos y queremos seguir. Tampoco hay que volarse ni mucho menos. Los resultados nos habían dado como lo habíamos esperado en los partidos de pretemporada y todo el mundo dudaba de nosotros. La realidad es que nadie pensaba que íbamos a tener este inicio. Y hoy que llevamos dos partidos ya todo el mundo cree y piensa que podemos estar para cosas importantes. Debemos ir con calma. La gente está muy ilusionada, igual que nosotros con este inicio, pero estamos conscientes que falta muchísimo torneo. Efraín Juárez también elogió el gran trabajo que ha hecho Carlos Barra ante del equipo. Mucho, pues mucho. La verdad que los números no mienten, esa es la realidad. Ha tenido un gran acierto y muchos aciertos en el interior del equipo. Y creo que también la competencia interna ha hecho crecer mucho al equipo, ¿no? Y eso es gracias al técnico, que hoy por hoy nadie se siente seguro. Hasta aquí el reporte en el campamento de Rayados. Fue Nefra que dice que se siente ya mucho mejor porque ahora, al menos en este proceso de pretemporada y en esta breve temporada, se siente de otra forma por ya ser titular constante, ¿no? No, claro.